Mi madre es la mujer más bella que he visto jamás. Y también la más peligrosa. El amor te humilla, el odio te mece. Cuando se enamoraba, se entregaba totalmente. Y cuando el amor terminaba, terminaba mal. La Adelfa Blanca es venenosa. No sé por qué la cultiva la gente. Queda arrestada por el asesinato de Perry Falls. ¿Qué? Ponga las manos a la espalda. ¡Astri! No pueden retenerme. No te preocupes, volveré dentro de una hora. ¿Entiende los derechos que acabo de leerle? Soy de atención a la infancia. Tu madre no vendrá a casa. ¿Te gustarán estas personas? Tienen una bonita casa con una habitación libre para ti. Encantada de conocerte, Astrid. Vamos, entra. Un pecado es un virus que infecta a todo el mundo como una plaga. ¿Qué tiene de malo? ¿A quién ofende? Pues ofende a Jesús. Te he criado yo, no esos desgraciados fanáticos de la Biblia. No voy a perderte. Ya sé que lo has pasado muy mal. Tres hogares de acogida en tres años. La queremos. Me imagino que debes servirte de consuelo, ya que no puedes tener hijos propios. ¿Qué le has dicho? Solo intento protegerte de esas personas. Esas personas no son el enemigo, mamá. Me miras y no te gusta lo que ves. Este es el precio, madre. El precio de pertenecerte. Yo te he creado. Llevas mi sangre. No irás a ninguna parte mientras yo no te deje. Pues déjame de una vez. ¿Cuál ha sido el mejor día de tu vida? Hoy, la flor del mar.